Música Esta es nuestra música, gózalo así Andan diciendo por ahí que ya no estás Que ya te has ido y que jamás tú volverás Y me dejas padeciendo de dolor No te vayas de mi lado por favor La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Sufre negrito Mis ojos están llorando por tu amor Si tú te alejas yo de la moriré Está mi pobre corazón Si tú me dejas yo sin ti ¿Qué voy a hacer? Si tú te alejas yo de pena moriré No me dejes padecer No te vayas de mi lado por favor No te vayas de mi lado por favor No te vayas de mi lado por favor No te vayas de mi lado por favor